El Señor de los Anillos vuelve a estar de moda. La verdad, no me he parado a ver casi ninguna de las series que están saliendo ahora, porque hacer vídeos para YouTube me está sorbiendo la vida y casi no tengo tiempo para hacer más cosas. Pero todas estas noticias han hecho que se me despertase la nostalgia y decidí volver a jugar a un título de mi adolescencia que me gusta mucho, Batalla por la Tierra Media. Este juego fue publicado en el año 2004 y está basado, obviamente, en El Señor de los Anillos, pero concretamente en la versión de las películas de Peter Jackson, las que se estrenaron en los años 2001, 2002 y 2003, y que yo tuve la suerte de ver las tres en sus respectivos días del estreno. Este título fue desarrollado por EA Games, no solamente publicado, sino también desarrollado por ellos, lo que quizás demuestre que no todo lo que hace EA es basura. De hecho, hubo un tiempo en el que esta corporación incluso se dedicaba a hacer juegos bastante decentes en lugar de dedicarse a comprar estudios para destruirlos justo después. De hecho, en el E3 del año 2004, la Batalla por la Tierra Media ganó el premio al mejor juego de estrategia en tiempo real, y también ganó otros premios y menciones especiales en varias revistas de videojuegos. Tanto se metió EA Studio en el papel del Señor de los Anillos, que incluso tal y como hizo el propio Sauron, convirtió a sus trabajadores en esclavos. Se sabe que el equipo de desarrollo tuvo lo que ellos mismos describieron como un crunch extremo, que lejos de ser una de esas chocolatinas con sabor a plástico tan famosas en los 80 y 90, para quien aún no lo sepa. En inglés, la palabra crunch describe una práctica de trabajo abusiva que a menudo lleva a que los trabajadores tengan que hacer una cantidad desmesurada de horas extra y a menudo sin remunerar, que además les lleva a trabajar hasta el agotamiento y casi que vivir y dormir dentro de las oficinas de la empresa. Este tipo de prácticas suelen además ir acompañadas de otras, como amenazar o coaccionar a los empleados y se quejan de sus condiciones. Un amor de compañía, esta Electronic Arts. De hecho, tan sonado fue el caso que los programadores del juego hicieron una demanda colectiva que ganaron y fueron compensados con 15 millones de dólares. Una pena que para una empresa tan grande esa cifra no represente nada importante para ellos. De todos modos, centrémonos en el resultado final. Yo recuerdo que este juego era realmente bueno y fiel a la película, así que vamos a descubrirlo. Mi intención es analizar la historia y las mecánicas para responder a la pregunta, ¿Batalla por la Tierra Media sigue siendo un buen juego? Atención, este vídeo contiene muchos spoilers. Es posible que se me escape en detalles o secretos, no soy perfecto. Las cosas que digo aquí son mi opinión y experiencia personales, en ningún momento pretendo estar en posesión de la verdad absoluta. Al empezar el juego vemos esta introducción tan chula en la que nos muestra el ojo de Sauron mientras suena la música de las propias películas. Y es que una cosa positiva de este título es que cuando se hizo tenía prácticamente todos los derechos de uso de los film, así que toda su música es extraída de ellos, además de varias voces de los héroes protagonistas. No todos, pero sí bastantes. Tenemos dos modos para un jugador. El primero sería la campaña y otro sería el de batalla rápida que voy a analizar primero para poder explicar las mecánicas del juego. Cuando seleccionas el modo batalla rápida, el juego te permite elegir mapa, el número de oponentes y el bando que quieras. Hay cuatro facciones en total, de los buenos tendríamos Rohan y Gondor y de los malos Isengard y Mordor. Cuando seleccionas un mapa te da cierta información sobre él, como por ejemplo el tipo de base en el que vas a comenzar, habiendo tres tipos, de mayor a menor, castillo, asentamiento y campamento. También otros detalles como las criaturas salvajes que puedes encontrar merodeando por el mapa, como trolls o argos y trasgos. Y por último, en algunos mapas hay restricciones sobre algunos tipos de unidades, por lo que te indica las que no podrás construir en ese terreno. Una vez que empiezas a jugar, vemos que se trata de un modelo bastante típico de estrategia en tiempo real, pero con algunas peculiaridades. Como suele ser lo normal, tenemos una vista aérea del mapa con niebla de guerra. Dependiendo del nivel, la niebla será completa, es decir, que las partes que no son descubiertas se verán de color negro. O también tendremos escenarios con niebla parcial, por lo que sí podremos ver el escenario, pero no las posibles tropas o edificios que se han construido ahí. Para manejar unidades, simplemente haz clic izquierdo sobre ellas y las manejas con el clic derecho para que hagan su función principal, normalmente moverse o atacar si el clic es sobre un enemigo. Al ser un juego relativamente moderno, al menos más que Warcraft 1 y 2, ya cuenta con muchas de las mejoras que ahora consideramos básicas y vitales de los juegos de estrategia, como agrupar unidades en comandos, colas de producción de unidades, puntos de salida personalizados y cosas así. Una de las cosas interesantes de este juego es que, pese a que puedes construir edificios, no puedes hacerlo libremente allá donde quieras. En este juego, mientras tengas al menos una base, los recursos se generan automáticamente, simplemente esperando, pero lo hacen de una manera increíblemente lenta. Para poder acelerar este proceso debes construir edificios productores de recursos. Para poder construir un edificio, tiene que haber un cimiento disponible, que son estos círculos que aparecen en el suelo o en algunos lugares especiales como murallas. Estos cimientos normalmente solo aparecerán en los asentamientos. Si haces clic en ellos, aparecerá tu repertorio de edificios que puedes hacer en ese lugar específico. Hay diferentes tipos de cimientos. Algunos de ellos solo sirven para construir torres de defensa. Y también hay unos que son bastante importantes, que son unos que están repartidos por el mapa de forma un poco aleatoria, no están dentro de un propio asentamiento. Para poder utilizar estos, solo tienes que acercarte lo suficiente con una de tus tropas y verás que cambia de color, momento en el que podrás utilizarlo. Pero la desventaja de estos puntos que se encuentran fuera del mapa es que solamente sirven para construir edificios productores de recursos como granjas y serrerías, con la excepción del ejército de Rohan, que además de construir granjas también puede hacer otro edificio llamado la Cámara de los Ent. Las estructuras que producen recursos o tropas tienen además diferentes niveles que irán incrementándose mientras más los utilices. Las granjas y otros edificios que generan recursos lo irán haciendo lentamente de forma automática, y los que producen tropas subirán de nivel conforme más tropas construyas. Las subidas de nivel normalmente hacen que el edificio funcione más rápido y también pueden desbloquear tropas o mejoras a las que no tenías acceso en niveles más bajos. Cuando los edificios son dañados, se repararán solos al cabo de un tiempo sin que tengas que hacer nada, a excepción de las murallas y las puertas de los castillos, que sí tendrás que darle a un botón y gastar recursos para que se reparen rápidamente. También puedes destruir edificios a voluntad, recuperando parte de los recursos que te costó hacerlos. Y ahora pasemos a las mecánicas de las tropas. En este juego hay dos tipos de tropas, las que están compuestas por varios individuos en escuadras o batallones y las que están compuestas de un solo individuo. Generalmente suelen ser monstruos y máquinas de guerra. Todas las tropas, a excepción de las máquinas de guerra, suben de nivel. Además, todas las tropas consistentes en batallones tienen varias mecánicas en común. Por ejemplo, al eliminar enemigos o estar simplemente cerca de otras tropas que están eliminando enemigos, éstas ganarán experiencia. Al subir al nivel 2, de un total de 10 niveles, la unidad ganará un miembro que porta un estandarte. Desde entonces, si la unidad sufre daños y pierde miembros del batallón, en el momento que ésta deje de luchar, empezará a sustituir a los individuos perdidos por otros nuevos. Los que estén heridos pero vivos seguirán igual, no se curarán por sí solos, pero los que fuesen eliminados se irán restaurando poco a poco. También todos los batallones tienen acceso a mejoras que se pueden comprar. Estas mejoras, primero hay que desbloquearlas en el edificio correspondiente, generalmente algún tipo de armería o herrería o en el propio edificio donde se construye dicha tropa. Una vez desbloqueada la mejora de forma global, podrás comprarla sobre la unidad de tu elección. No todas las unidades tienen acceso a todas las mejoras. Algunas, como los orcos básicos de Mordor, solo tienen acceso al estandarte, que hace que la unidad suba a nivel 2 automáticamente sin tener que gastar experiencia para ello. Otras unidades pueden tener muchas mejoras. Estos power-ups son brutalmente eficientes. La diferencia entre unidades con mejora de armadura y mejora de daño es increíble. Es mucho mejor tener una sola unidad con todos los power-up que varias unidades sin ninguna mejora, así que es una mecánica bastante importante. Otra cosa que pueden hacer los batallones es adoptar formaciones distintas. Generalmente esto da ventajas de algún tipo, como más daño o más armadura a costa de sacrificar otra cosa como la velocidad. También puedes combinar batallones de dos tipos distintos, como caballería e infantería o infantería con arqueros, habiendo algunas combinaciones especiales como dos batallones de soldados elfos que automáticamente se alinearán para que la primera fila pelee con espadas y la segunda con arcos. Las unidades monstruosas son los Troll, los Mumakil o también llamados olifantes y los Ent. Estas unidades suben de nivel y cuando llegan al nivel 2 ganan la capacidad de regenerar salud cuando no están en combate. Además también cuentan con algunos comandos especiales, como el poder elegir entre atacar a distancia lanzando rocas o en cuerpo a cuerpo. Los Mumakil también pueden hacer ataques a la carga y puedes hacer que una unidad de arqueros o lanceros se sube encima de ellos, lo que la verdad mejora mucho la eficiencia de este bicho. La mecánica de combate principal del juego radica en las resistencias y debilidades. Todas las unidades hacen ciertos puntos de daño al atacar y tienen una cantidad de puntos de vida. El caso es que no todas las unidades se hacen daño de una forma equilibrada, muchas de ellas tienen ciertas resistencias y debilidades a diferentes tipos de daño. Hay muchos tipos de daño, como por ejemplo golpes de espadas en cuerpo a cuerpo, de lanzas, de picas, cargas de caballos, rocas, fuego, armas de asedio, explosiones y varias más. Algunas unidades son más o menos resistentes a ciertos tipos de daño mientras que son más débiles a otros. Un ejemplo extremo serían los Ent, que son prácticamente inmunes a todo tipo de daño por lo que en la práctica son casi inmortales, a no ser que le dispares con flechas de fuego o curiosamente que les ataques con los orcos que trabajan en las herrerías talando árboles, que son unos enemigos tan cutres que casi ni se pueden considerar enemigos de verdad. La excepción a esta regla son los héroes, que no tienen ninguna debilidad especial, excepto cuando van a caballo que se vuelven más débiles al daño causado por las picas. Y también tenemos el caso de los Nazgul y el rey brujo, que son estúpidamente débiles contra el daño de flechas y flechas de fuego. Esta especie de mecánica de piedra papel tijeras hace que para asegurarte la victoria tengas que tener ejércitos equilibrados y decidir qué tropas tienes que llevar al frente en cada momento para asegurarte la ventaja. O así debería ser en la teoría, porque en la práctica ya veréis más tarde cuando cuente el modo historia que esto no se cumple en muchas ocasiones. Todas estas unidades consumen límite de mando, que es un número que representa la cantidad máxima de soldados que puedes tener al mismo tiempo en el escenario, pero hay un último tipo de unidad especial que no consume de este límite, serían los héroes. En el juego tenemos muchos de los héroes protagonistas de las películas, concretamente tenemos a los siguientes. Por la parte de los buenos, tendríamos a la comunidad del anillo entera, los nueve compañeros. A esto hay que sumarle además héroes de Rohan, concretamente Eomer, Eowyn y Theoden, y también contamos con Faramir e incluso con Barbol. Por parte de las fuerzas del mal, contamos con varios Nazgul y el rey brujo, todos ellos montados en bestias aladas. Por parte de Isengar tenemos a Lurz, el Urujai, y a Saruman, el mago blanco. Como invitados especiales, pero asociados al ejército de Mordor, tenemos a ella la araña y a Gollum. Los héroes también suben de nivel, de 1 a 10. Conforme suban irán ganando más salud, harán más daño y además lo más importante, desbloquearán habilidades, algunas de ellas estando rotísimas. La mayoría de los héroes tienen habilidades que, aunque tienen nombres diferentes, son básicamente lo mismo. Una típica es disparar algún tipo de proyectil fuerte, ya sean flechas, hachas, lanzas o algo así. O también algún tipo de mejora temporal para hacer más daño. También es típico provocar un aura de miedo que aleja a los enemigos de ti. Otro poder muy común que comparten muchos héroes es el liderazgo, que es básicamente un aura invisible que rodea al personaje y que da bonificadores, ya sea al daño, a la armadura o a la experiencia de las tropas normales que le rodean. Algunos de estos liderazgos son especiales y solo afectan a algunas unidades en concreto, como la de Barbol que solo afecta a los Ent. Por último, otro poder que comparten muchos personajes es el de dar experiencia. Por ejemplo, Legolas puede entrenar unidades de arqueros, haciendo que suban del nivel 1 al 2 instantáneamente. Otros personajes como Zeoden y Boromir pueden dar experiencia a cualquier unidad sin restricción. Este poder viene muy bien cuando no tienes muchos recursos y no puedes pagar para comprarles el estandarte a tus unidades nuevas. Pero algunas habilidades son únicas. Como por ejemplo, Aragorn tiene el poder del Athelas, que hace que se cure a sí mismo y a los héroes que hay a su alrededor. Saruman tiene una habilidad llamada Lengua de Serpiente, que hace que las unidades enemigas pasen a estar bajo tu control durante un tiempo. O la habilidad de Gandalf de lanzar una ráfaga de luz que afecta a un solo objetivo causando muchísimo daño, y que como curiosidad si le da a un Nazgûl lo matará automáticamente. Pero hay algunas habilidades que directamente son un pasote. Si las tuviese que ordenar empezando de menos a más poderosa, tendríamos primero el estallido de mago de Gandalf y Saruman, que consiste en una ráfaga de fuerza capaz de eliminar batallones enteros y le da en un buen ángulo. También tenemos el Relámpago de Gandalf, que si bien no afecta a muchas unidades a la vez, para destruir edificios es todo un placer. También tendríamos la Flecha del Viento de Legolas, que consiste en una ráfaga de flechas constantes sobre un área que es capaz de matar a lo que esté allí mientras no sean monstruos muy grandes o máquinas de asedio. Volviendo a Gandalf, tenemos la palabra de poder, que consiste en una nova de energía que abarca el tamaño de más o menos una pantalla entera y que mata a todos los enemigos que haya allí. No afecta mucho a los edificios, pero las tropas caerán fulminadas, es todo un placer usarlo. Pero sin duda, el mejor de todos es el poder de Aragorn al nivel 10, que consiste en invocar a un mini ejército de los muertos. Pese a que solamente invocas a una escuadra pequeña, estos cabronceces cambian el curso de la batalla por completo. Los fantasmas se mueven muy deprisa, pueden pasar a través de los enemigos o estructuras como si fuese campo abierto, y todos los enemigos que tocan, simplemente al tocarlos, mueren, a excepción de los monstruos más grandes que tardan unos pocos segundos. Esto te permite hacer que durante el tiempo que los fantasmas permanecen invocados, los puedas mover muy rápido por el campo de batalla y meterlos dentro de los grandes grupos de enemigos, haciendo que en menos de 30 segundos puedas acabar con todas las tropas de rival o casi. Por si fuera poco, estos fantasmas activan a los enemigos como si fuesen tropas normales, por lo que les dispararán flechas y las unidades de cuerpo a cuerpo intentarán destruirlas a golpes, pero claro, las flechas no les afectan y si les atacan en cuerpo a cuerpo, los enemigos mueren. Este poder ya está rotísimo de por sí, pero para el colmo lo puedes lanzar de nuevo cada muy pocos minutos, por lo que cuando llegas a nivel 10 con Aragorn realmente ya no hay ejército enemigo lo bastante fuerte para ti. En general, los héroes están muy rotos, sobre todo los del bando del bien. Y es que este juego tiene una diferencia muy marcada entre los buenos y los malos. Obviamente está pensado para que las batallas sean del bien contra el mal. Aunque en el modo batalla rápida o multijugador puedes hacer batallas entre bandos del bien, hay varias mecánicas que hacen que sean un poco más tediosas y que potencia que al final acaben siendo buenos contra malos. Por mencionar algunos ejemplos, el bando del bien tiene un límite de mando bastante más bajo que el del mal. Además, sumado a esto, los batallones consumen mucho más límite de mando pese a tener menos tropas, por lo que los ejércitos del mal son enormes pero los del bien son muy pequeños. También los ejércitos del mal tienen una gran variedad de monstruos y armas de asedio para romper o escalar murallas, mientras que los del bien tienen muy poca variedad en lo que respecta armas de asedio, por lo que si juegas buenos contra buenos vas a tener dos ejércitos diminutos encerrados en castillos casi impenetrables. Por supuesto que cada uno juega a su manera y quizás a ti te encante eso, pero a mí me parece un poco rollo. En total hay cuatro facciones, dos del bien, Rohan y Gondor, y dos del mal, Isengar y Mordor. Es curioso porque entre ellas hay ciertos paralelismos. Personalmente, entre Rohan y Gondor, mi favorita es Gondor. ¿Por qué? Pues porque jugar con Rohan se siente como un ejército a medio hacer. Cuando juegas con Gondor, se siente como una facción muy poderosa y bien organizada. Las tropas son muy variadas, teniendo varios tipos de infantería, arqueros, piqueros, caballería, armas de asedio... Tienes soldados para cualquier situación que además cuentan con muchísimas mejoras, y también tienes armas de asedio. Por el contrario, las tropas de Rohan son muchísimo más pobres en opciones, básicamente se basan en caballeros y campesinos. Los Rohirrim son muy buenos, pero todo lo demás es bastante pobre. Esto obviamente es muy fiel a la película, pero esto no es una película y podrían haberlo compensado de algún modo. Además, los ejércitos de Gondor cuentan con unos castillos enormes con muchísimos puntos de cimientos para construir edificios y defensas. Además, tienen mejoras específicas de economía que les permite hacer que sus granjas produzcan más, sus herrerías sean mejores, endurecer sus puertas y murallas, hacer más letales las flechas de los torreones y mucho más. Rohan directamente no tiene nada de eso. Sus castillos tienen muchos menos puntos de cimientos para construir y no tienen casi ninguna mejora, no tienen nada especial para su economía y tampoco pueden construir edificios defensivos fuertes ni armas de asedio. Pero bueno, al menos pueden construir Ent, lo que mola bastante. Algo muy similar pasa en el caso de Mordor e Isengard. En este caso, los ejércitos del mago blanco son bastante superiores en el sentido técnico. Los Uruhai son unos soldados excelentes que además cuentan con una variedad de armas para elegir y pueden tener mejoras de armas, armaduras y flechas de fuego. También tienen caballería de wargos y numerosas armas de asedio, incluidas las bombas de la película. Por el contrario, los ejércitos de Mordor se basan más en un ataque constante en el que valoran más la cantidad por encima de la calidad. Para que os hagáis una idea, los orcos básicos son gratis, no consumen recursos de ningún tipo. Los ejércitos de Mordor se basan en infantería en grandes cantidades que prácticamente no se pueden mejorar excepto por las flechas de fuego. Todo eso se complementa con el uso de muchos monstruos que servirán como sustituto de las armas de asedio. Todo esto en teoría suena muy bien, pero como ya comenté, en este juego las mejoras de las unidades, como las armas y armaduras, son brutalmente efectivas, por lo que en general los ejércitos de Sauron se sienten tremendamente débiles. Al final acabas construyendo casi exclusivamente Trolls y Mumakill, porque es lo único que te dura más de dos tortas. Pero la diferencia fundamental está en el uso de los poderes especiales. Me refiero a los poderes del anillo y de la estrella de la tarde. Mientras vas eliminando enemigos, irás consiguiendo puntos que se irán marcando abajo a la izquierda en la interfaz. Estos puntos sirven para comprar poderes que podrás utilizar durante la batalla, ya sea de forma activa, que los tienes que activar tú, o pasivos, que no tienes que volver a preocuparte por ellos. En el modo batalla rápida, cada una de las facciones tiene una serie de poderes. Algunos de ellos son únicos y otros son compartidos con la otra facción del bien o del mal según corresponda. En el modo historia habrá algunos poderes que sólo estarán disponibles en esta modalidad, y además son compartidos por todos. Si juegas la campaña de los buenos, tendrás acceso a todos los poderes de los buenos, independientemente de si juegas con Rohan o con Gondor. Y lo mismo ocurrirá con los malos, independientemente de si estás con Isengar o con Mordor. Veamos primero todos los poderes del bando de los buenos. El primero sería el de curar, que restablece la vida de todos los que estén bajo el área afectada, y además resucita a un combatiente de cada batallón afectado si es que tuviese bajas. El siguiente sería el de los regalos élficos, que hace que los héroes hagan más daño y tengan más regeneración de salud. Es un poder pasivo. El poder de la leva sólo sirve para los campesinos de Rohan, haciendo que pasen a portar espadas y escudos de forma permanente, lo que aumenta su daño y su defensa. El siguiente se llama poder de los istari. Es un poder pasivo que hace que Gandalf haga el doble de daño con sus hechizos y además tarden la mitad de tiempo en recargarse. El bosque élfico crea una zona verde de hierba con árboles que da bonificadores de liderazgo y armadura a tus tropas y un penalizador a tus enemigos. La ruptura de nubes tiene dos efectos. El primero interrumpe los poderes de la lluvia y la oscuridad de la facción malvada, y el segundo es que aturde a todas las unidades enemigas en todo el mapa durante unos segundos. Ahora tenemos otro poder pasivo, que se trata de Andúril, haciendo que Aragorn pase a portar esta espada dando grandes bonificadores de daño y velocidad de movimiento. Y el resto de los poderes sirven para invocar aliados, concretamente elfos, Rohirrim, águilas gigantes, Ents y por último el ejército de los muertos. Todos los aliados invocados están bajo nuestro control, pero no podemos ponerle mejoras de ningún tipo, y al fin y al cabo desaparecerán, por lo que son perfectas para mandarlas a misiones suicidas y que atraigan el fuego enemigo. Ahora pasamos a ver los poderes de las facciones malvadas. El primer poder sería el de corromper la tierra, que hace lo mismo que el del bosque élfico pero en versión malvada. También tenemos el cántico de guerra orco, que aumenta el daño y la armadura de las tropas afectadas durante un tiempo. Ahora tenemos el poder del palantir, que revela una zona del mapa bastante grande y la deja descubierta durante unos segundos. Por supuesto, esto no sería el señor de los anillos si no pudieras invocar al ojo de Sauron. Este ojo puede ser manejado para que espíe el campo de batalla revelando cualquier unidad oculta. También, si lo colocas sobre tropas aliadas, recibirán bonificaciones al daño y a la experiencia. El siguiente poder es el de la industria, que afecta a edificios productores de recursos, haciendo que generen muchísimo más durante un periodo de tiempo. Aunque si prefieres resultados instantáneos, el poder de la devastación sirve para destruir los árboles de una zona y darte instantáneamente muchos recursos, dependiendo de cuántos árboles hayas destruido en el proceso. Se ve que los malos tienen una obsesión con los árboles, ya que en el poder pasivo de alimentar los fuegos hace que ganes el doble de recursos por los árboles procesados en las herrerías. Y relacionado con los recursos viene uno de mis poderes favoritos de los malos, el llamado carroñero. Este es un poder pasivo que genera recursos con cada muerte que haya en el mapa. Da igual que sean tropas aliadas, enemigas o neutrales como las criaturas salvajes que hay por los escenarios. Cada cosa que muera en todo el campo de batalla te dará recursos. Este poder está bastante roto y básicamente te hace muchimillonario de forma bastante rápida. Ahora tenemos dos poderes que alteran el clima. El primero sería el de la oscuridad, que oscurece todo el mapa y todas las unidades aliadas ganan un bonus de ataque y defensa. Otro sería el de la lluvia helada, que hace que las unidades enemigas pierdan cualquier bonificador por liderazgo que le estén dando los héroes. Por último tenemos dos poderes relacionados con las tropas. El primero es el de convocar a la horda, que hace que produzcas orcos a una velocidad casi instantánea. Y el último, el más poderoso de todos, es el de invocar al balrog. Puedes usarlo para que aparezca uno de estos monstruos en una enorme explosión que ya de por sí daña mucho a todas las unidades y estructuras cercanas. El balrog es muy lento y permanece muy poco tiempo invocado, pero créeme que es más que suficiente. Tiene varios poderes como volar, que es bastante útil porque si no es demasiado lento. También tiene el famoso látigo y también tiene aliento de fuego, que destruye absolutamente todo lo que toca en un área bastante grande a excepción quizá de los edificios más duros. Estos poderes no son simplemente un extra divertido, son una pieza clave de las mecánicas del juego y muchos escenarios girarán en torno a ellos o estarán muy presentes. Y dicho todo esto, aunque quizás se me olviden cosas, pasemos por fin a contar el modo campaña. Este modo se separa en dos, la campaña del bien y la del mal. Cada una de ellas cuenta una historia que ocurren en lo que yo he considerado universos paralelos en los que se responde a la pregunta ¿qué habría pasado si a cada una de las facciones le hubiese salido todos los planes perfectamente? Respecto al modo historia, funciona de la siguiente manera. Básicamente tienes ejércitos de tu facción repartidos por el mapa de la Tierra Media. El juego se va desarrollando por turnos, en cada uno de ellos debes seleccionar un ejército y una región que atacar para ir conquistándola. Dependiendo de qué región elijas, ésta te dará algún tipo de beneficio, como puntos para los poderes especiales, más límite de mando o que tus edificios productores generen más recursos. Normalmente este beneficio además se potencia o te dan cosas extra si durante la misión cumples los objetivos secundarios, lo que hace que sea importante que los hagas. El objetivo principal de la campaña es ir conquistando la Tierra Media, pero cada número determinado de turnos ocurrirá un evento especial que no podrás evitar de ninguna manera. Por ejemplo, llegado un momento tendrás que defender el abismo de Helm, o defender Minas Tirith, o atacar Isengar, etc. Por lo que en las misiones en las que tienes libertad, tienes que asegurarte de conseguir beneficios útiles para poder desempeñar mejor las misiones obligatorias. Y no solo hablo de conseguir beneficios, sino también de hacer ejércitos poderosos, ya que los ejércitos aquí se mantienen entre misiones, conservando las mejoras de armas y armaduras, e incluso te dejan ponerle nombre a tus batallones si quieres. En esta pantalla también te dejan ver datos interesantes, como cuántos enemigos ha eliminado cada personaje o batallón, y dónde fue el lugar donde los reclutaste. Una vez pasado un tiempo, llegarás a la misión final, y entonces tendrás tiempo libre para conquistar todas las provincias de la Tierra Media si quieres. Cuando decidas ir a la última misión, será la obligatoria para ganar la campaña. Pero a diferencia de las misiones obligatorias normales, esta puedes elegir hacerla cuando tú quieras. Pues, para no repetirme demasiado, no voy a comentar las misiones normales, sino que voy a centrarme mayormente en las especiales con historia. Así que para terminar la reseña con buen sabor de boca, voy a empezar con la campaña del mal y terminar con la del bien. Así que vamos allá, veamos qué pasaría si a Sauro le hubiese ido todo de maravilla. En la primera misión estás en Isengard. Esta misión es básicamente un tutorial. Tienes que construir serrerías que van talando los árboles del lugar y revelando cimientos donde puedes construir edificios para seguir expandiéndote. Pronto empezarán a venir enemigos para frustrar tus planes, entre ellos elfos, Ent y Rohirrim. Espera, ¿soy yo el malo? Pues sí. Algo que me pasa a menudo en esta campaña del mal es que me hace sentirme incómodo. Yo por lo general no tengo problemas en explorar las partes malvadas de los videojuegos, especialmente en juegos de rol, ya que me gusta ver todo lo que tiene el título para ofrecerme. Pero específicamente en este juego del Señor de los Anillos, aunque me gusta jugar con los ejércitos del mal, la campaña me hace sentirme mal. Yo no soy así, no soy el malo. Yo no soy malo, yo soy el bueno. La primera misión se completa sin mucha dificultad, y una vez hecho esto, Saruman parte hacia el bosque de Fangorn con la intención de utilizar sus recursos para su industria armamentística. Esto causa la furia de los Ent y de los elfos que hay en la zona, por lo que para vencer tendrás que destruir a Barbar, un personaje que siempre fue mi favorito, tanto en los libros como en la película, en la que por cierto le quitan mucho protagonismo y le dan muchas de sus frases célebres a otros personajes. Por lo tanto, podréis deducir que este nivel, en el que literalmente le prendo fuego a Barbar y miro cómo se muere mientras corre en llamas por el bosque, me produce cierto desasosiego. ¡Qué maldad! Sabía que eras malo. Tras esto, tienes un par de misiones en las que puedes conquistar a tu antojo las provincias de tu alrededor, pero pronto pasas a otra misión obligatoria. En el este, la compañía del anillo ha sido encontrada por las hordas de Urujai, comandadas por un poderoso caudillo llamado Lurz. En esta misión tienes muy pocos recursos, y si no has conseguido el poder de convertir árboles en dinero, la verdad es que se te puede complicar muchísimo, ya que tienes la increíble tarea de matar a toda la compañía del anillo, así, a lo bestia. De un plumazo, te quitas a Aragorn, Legolas, Gimli, Boromir, Merry y Pippin. Gandalf no está en el grupo, ya que según la historia, ahora mismo estará luchando con el Balrog o en proceso de resurrección. Como ya he dicho, los héroes en este juego están rotísimos, así que si no te tomas tu tiempo para comprar mejoras y preparar tus tropas, lo más probable es que te revienten rápido. Pero bueno, finalmente consigues tu objetivo, pero Frodo y Sam consiguen escapar, y también muchos de los miembros de la compañía volverán a aparecer en futuras misiones. Ahora de nuevo tienes varias misiones para jugar libremente, puedes elegir el ejército de Lourdes o el de Saruman. Yo me centré en el de Saruman porque es un héroe que me gusta bastante más. Pero poco después llega el asalto de la capital de Rohan, Edoras. En este escenario empiezas solo con un campamento muy pequeño, por lo que si no traes de antes un ejército bien preparado, es muy posible que te atasques aquí permanentemente y tengas que cargar una partida anterior. Pero si traes un ejército grande de casa con muchas mejoras de arma y armadura, no representa ningún problema. De hecho diría que es bastante fácil, simplemente construyes algunas armas de asedio para romper las puertas y masacra todo lo que hay dentro, incluida Lady Eowyn. Como curiosidad, uno de tus objetivos secundarios es saquear las tumbas de los reyes del pasado de Rohan. De nuevo tenemos misiones libres. ¡Oh vaya, el Fold de Oeste! Voy a invadirlo, aunque debe ser una misión muy difícil, ya que estará llena de aliados de Gondor, ¿no? Oh vaya, pues no, no había ninguno. Finalmente llegamos al asalto contra el abismo de Helm. Esta misión con las tropas de Isengard es insultantemente fácil, sobre todo si te has molestado en hacer un ejército bien armado. No tuve absolutamente ningún problema, de hecho destruí todo el abismo de Helm y sus oponentes antes de que llegasen los primeros refuerzos. No terminé la partida incluso más rápido porque uno de los objetivos secundarios era eliminar a todos los héroes, así que tuve que esperarme a que llegasen los refuerzos de Eomer y Gandalf para poder eliminarlos a ellos también. Así que, con esto, Isengard ha cumplido su papel en la guerra y ahora pasamos a controlar las fuerzas del Señor Oscuro en el Este. Nos vamos a la región de los Haradrim. En esta misión controlamos las fuerzas de Mordor, y es algo peculiar, ya que nuestro objetivo es reclutar 4 tribus de Haradrim que hay en la zona. Para ello tenemos dos opciones. La primera sería simplemente darles una paliza. La segunda, que fue la que hice, por ser algo distinto al típico mata-mata de todas las misiones, es construir un carro muy caro que lleva una ofrenda. Si consigues llegar este carro hasta uno de los campamentos Haradrim se unirán a ti de inmediato. Repite el proceso por cada uno de los campamentos y habrás terminado esta misión y los hombres del Este se habrán unido a las tropas del Señor Oscuro. Seguimos el mismo proceso hasta la siguiente misión obligatoria, que es la Conquista de Osgiliath, donde te desbloquean la catapulta, una de las armas de asedio más útiles de Mordor y de las más eficientes de todo el juego en general. Aquí, como objetivo secundario, tendrás que recolectar cabezas de tus enemigos para luego usar las catapultas y lanzárselas a los defensores para destruir su moral. Por lo demás, es una misión bastante estándar. Tras esto pasamos a Cirit Ungol, donde podemos ver que, pese a todo el éxito que está teniendo la campaña de Sauron, aún así Frodo y Sam se las han apañado para llegar hasta la frontera de Mordor. Pero aquí son descubiertos y abandonados por Gollum, y se esconden en las galerías de ella la araña. Aquí controlas una pequeña base que tiene acceso a edificios tanto de Mordor como de Isengard, pero no puedes construir ningún edificio productor de recursos. Además, aunque los orcos de Mordor normalmente son gratis en las batallas normales, aquí no, aquí sí que cuestan recursos. Al empezar la misión, tienes que darle de comer a algunos orcos a ella la araña para que se una a tu bando. La misión es tan simple como localizar a Frodo y matarlo, pero el problema es que por algún motivo las galerías están llenísimas de soldados de Gondor. Además soldados de Gondor con mejoras de armas y armaduras. Hay montones de ellos, cientos y cientos, es increíble, hay más soldados aquí que los que había en Osgiliath. Realmente esta misión se me hizo difícil porque con los poquísimos recursos que tienes y los soldados con esteroides daba igual lo que les mandase, que al final me dejaron sin tropas ni dinero. Así que al final fui a la desesperada, y como ella la araña puede caminar por encima de los soldados enemigos, fui en busca de Frodo y pude eliminarlo con éxito ignorando a los demás soldados enemigos. Tras esto vemos en un vídeo como Sauron ha recuperado el anillo y empieza a recuperar su poder, incluso siendo capaz de invocar un Balrog. Recuperar el anillo de hecho te da una gran cantidad de puntos para desbloquear poderes, pudiendo por fin, si quieres, desbloquear el del Balrog, y una vez que tienes ese poder ya casi que está ganada la campaña. Así que pasamos a la misión final, destruir Minas Tirith. Realmente la batalla final la puedes jugar con Mordor o con Isengard. Yo decidí jugarla con Mordor, por aquello de la fidelidad y por variar, ya que Isengard me gusta más y lo había estado usando casi todo el tiempo. La invasión de la capital de Gondor, tal y como ocurrió con el abismo de Helm, realmente fue un paseo por el parque. Esto se debe a varios factores. Hay bastantes pocos defensores, imagino que porque los habrán mandado todos a los túneles de ella a la araña. Y también a que los defensores básicamente se quedan tras su muralla y te atacan muy poco, lo que te permite hacer un ejército grande y poderoso. Por si fuera poco empiezas la batalla con el rey brujo y dos Nazgûls. Puedes además construir al Gond, que además de estar muy bien hecho, es prácticamente inmortal, así que puedes destruir el portón de la ciudad muy fácilmente. Después de eso, simplemente envía tropas y destruye por desgaste, ya que eres capaz de generar soldados casi al mismo ritmo que te los matan. Tal y como ocurre en la película, tenemos la carga de los Rohirrim, pero con que coloques a tus tropas dentro de un campamento para evitar el golpe directo de los caballos es suficiente. Además los Nazgûl los despacharán bastante rápido. En un momento dado, el juego es bastante cabrón contigo, ya que te dicen un mensaje, protege el campamento este, que se avecina un ataque. Así que claro, mandas tropas para allá, pero el ataque que llega es Aragorn con el ejército de los muertos, por lo que no puedes defenderte contra ellos y lo que sea que hayas llevado allí morirá sin remedio. Por suerte, como esta es la campaña de los malos, el ejército de los fantasmas se le gastan las pilas en unos 30 segundos después de llegar. Ya es mala suerte traerlos desde tan lejos para que justo se te evaporen en la cara. Por cierto, ¿sabéis que a Viggo Mortensen se le rompió un dedo del pie en esta escena? Apuesto a que nunca antes habíais escuchado esto, ¿verdad? De todos modos, como ya comenté anteriormente, con el poder del Balrog disponible cada pocos minutos no hay resistencia que valga. Machacas la ciudad y lo conquistas todo en nombre del Señor de los Anillos. Y con esto acaba la campaña del mal, tras lo que vemos los créditos del juego con temas super alegres y tranquilos de las películas que contrastan un montón con la escena de muerte y destrucción que acabamos de ver hace un instante. Sabía que eras malo, pero no te conocía. Ahora empecemos la campaña del bien. Así que, ¿qué habría pasado si a las facciones del bien les hubiese ido todo perfecto? Empezamos la campaña en las minas de Moria y manejamos toda la compañía del anillo. Avanzamos por galerías llenas de trasgos y algún que otro troll de las cavernas, pero probablemente toda la compañía del anillo junta es la fuerza más poderosa de todo el juego, así que realmente no hay mucho de lo que preocuparse. Los únicos más débiles son los Hobbit, que el único poder especial que tienen es ponerse la capa élfica para hacerse invisibles mientras no se muevan. Pero no seáis insensatos y no os la pongáis al revés, porque ya sabéis lo que ocurre. Frodo también puede ponerse el anillo, haciéndose invisible incluso mientras se mueve, y también puede usar la luz de Eärendil, que asusta a los enemigos de alrededor. Me encanta el detalle además de que porte a Dardo que se ilumina de verdad si hay orcos cerca. Por el mapa hay además unos estandartes que el héroe que los toque subirá instantáneamente un nivel. Llegamos a la tumba de Balin, donde tenemos una batalla algo más grande, y después bajamos por las famosas escaleras hasta el puente de Khazad-dûm, donde nos encontramos con un poderoso enemigo, un demonio del mundo antiguo, un rival que nos supera a todos. Bueno, en este caso no, porque aquí Gandalf le da al Balrog una soberana tableta de hostias. ¡Es el fin del Balrog, demoria! ¡Ole tus huevos, Gandalf! Tras esto tenemos varias partidas de elección libre en la que podemos controlar a Eomer y su ejército de Rohirrim machacando a Uruk-hai y las fuerzas de Isengar por doquier. La siguiente misión obligatoria es cuando la compañía del anillo llega a Lothlórien, en este caso llega a la compañía al completo, ya que Gandalf no ha muerto. Decidme dónde está Gandalf, ardo en deseos de hablar con él. Además ahora es Gandalf el Blanco sin motivo, supongo que como se ha quedado él todos los puntos de experiencia por matar al Balrog ha subido de clase. Esta misión es muy fácil y bastante tonta, simplemente hay que defenderse de unas oleadas de trasgos que asaltan la ciudad. Puedes construir guerreros elfos, que son muy útiles porque son muy buenos tanto disparando como atacando en cuerpo a cuerpo, y además puedes comprarles todas las mejoras disponibles si quieres. Mientras tanto, Eomer y sus Rohirrim siguen haciendo lo que mejor se les da, hasta que la compañía llega a Amon Heng, donde Lurz les tiende una emboscada. Esta misión es algo confusa. Por un lado, Sam y Frodo están con Aragorn, Gandalf, Legolas y Gimli. Por otro lado, Boromir está con Merry y Pippin. Tu misión es salvar a Boromir, y después acompañar a Frodo y a Sam al bote para que se marchen por el río. Consigues llegar hasta el Capitán de Gondor y salvar su vida, pero para los medianos es demasiado tarde. Los Uruhai han llegado y... Pues, por motivos que desconozco, el resto de la compañía del anillo, en lugar de seguir acompañando a Frodo, lo montan en una barca, le pegan una patada en el culo y se van a perseguir a Merry y a Pippin para rescatarlos. Debe ser porque... ¡Lo ponen el guión! Ahora se ve bien claro cuáles eran sus hobbies favoritos desde el principio. De todos modos, tal y como ocurre en la película, los orcos que han capturado a los medianos se pelean entre ellos, momento que los rojírim aprovechan para masacrarlos a todos, colaborando inconscientemente a que los medianos escapen hacia el bosque de Fangorn. Poco después, tenemos la misión obligatoria de la defensa en el abismo de Helm. Con lo fácil que fue destruirla cuando estaba en la campaña del mal, ahora me ha resultado tremendamente difícil defenderla. De hecho, tuve que volver a empezar la misión varias veces. Es bastante complicada, incluso teniendo tantos héroes a tu disposición. Obviamente los desarrolladores se esmeraron mucho en que la experiencia del juego fuese muy similar a la de la película. En esta misión tienes 10 minutos para prepararte antes de que lleguen las fuerzas de Isengar. En el abismo tienes algunos puntos de cimientos para protegerte, y tienes murallas y dos portones, el de la muralla principal y el del fortín interior. En los 10 minutos de espera vendrán a ayudarte los elfos, dándote varias tropas muy buenas. También vendrán dos grupos de refugiados a los que tendrás que salvar del ataque de jinetes de wargos. Si lo consigues, te darán recursos como recompensa. Ahora todo lo que queda es aguantar. Esta misión es engañosa, porque al principio, si colocas muchos arqueros con flechas de fuego y armaduras mejoradas, serán capaces de resistir el embiste de las tropas malvadas. De hecho, en todas las veces que repetí la partida, no fueron capaces de colocar la mina explosiva ni una sola vez. El problema es que ha llegado un momento, los orcos se diversifican y empiezan a atacar el portón y las murallas a la vez. Y tener que separar tus tropas para defenderlo todo es un problema. Además, los héroes, aunque numerosos, no tienen niveles altos, ya que en el modo historia suben de nivel mucho más lento que en el modo batalla rápida, así que si los expongo demasiado acaban muertos. Si consigues aguantar hasta que pase el tiempo suficiente, podrás invocar al ejército de Eomer, que llegará con Gandalf para ayudarte. Debes haber tenido cuidado de haber hecho previamente un buen ejército de Rohirrims en las misiones anteriores, porque si no tienes fuerzas suficientes, posiblemente te quedes atascado en este nivel permanentemente y tengas que cargar partidas anteriores. Repelida la invasión, ahora toca que los Ent jueguen su papel en esta guerra, y pasas a manejar a Bárbol y sus hermanos arbóreos. La misión es destruir Isengar, rompiendo el dique y liberando al río. En esta misión manejas a Bárbol, Merry y Pippin, aunque recomiendo que a estos dos últimos los dejes debajo de sus capas élficas sin hacer nada. Esta misión es muy fácil si tienes algo de cuidado. Los Ent son extremadamente resistentes a todo excepto a las flechas de fuego. Suerte, por el escenario, hay muchas zonas con agua que puedes usar para que estos pastores de árboles puedan apagar las llamas en caso de estar ardiendo. Así que sin muchos problemas, inundas Isengar. Esto es mi venganza por haberme hecho quemar al pobre Bárbol en la otra campaña. Yo soy un buen tipo, soy bueno y me porto bien. Y encadenamos una tercera misión obligatoria seguida, y pasamos a manejar las fuerzas de Gondor. En este caso, Faramir y sus exploradores, que han encontrado a Frodo y a Sam de camino a Mordor y tendrás que protegerlos y eliminar a todos los enemigos de la zona. Como ya comenté en la explicación de las mecánicas de Gondor, este es un ejército claramente superior al de Rohan, pero la unidad que de verdad está rotísima son los exploradores. Estos cabroncetes son arqueros, pero que disparan al triple de velocidad o más que los arqueros normales. Llegan mucho más lejos, incluso más lejos que las torres defensivas enemigas, y para el colmo se hacen invisibles entre los árboles. Si puedes construir exploradores con flechas de fuego, no te hace falta nada más, ni siquiera te hacen falta héroes. Las flechas de fuego en este juego afectan a todo, no hay nada, salvo quizás el Balrog, que sea resistente a estas flechas de fuego. Así que con suficientes exploradores no habrá ningún tipo de enemigo que consiga acercarse a ti lo suficiente. Pues tu misión, como he dicho antes, es proteger a Frodo y Sam, el estanque sagrado, y destruir a todos los enemigos, y con eso habrás tenido éxito. Ahora por fin volvemos a tener misiones libres, en las que puedes utilizar los ejércitos de Rohan o de Gondor. La siguiente misión obligatoria es la defensa de Osgiliath. Aquí también te introducen las catapultas de Gondor, aunque no son tan buenas como las de Mordor, ni tampoco disparan cabezas. Esta misión al principio es algo difícil, pero solo hasta que consigues construir exploradores con flechas de fuego, entonces se convierte en un paseo por el parque. Tras esto, pasamos a ver que Frodo y Sam han llegado hasta Mordor, pero han sido engañados por Gollum. Frodo ha sido envenenado por ella la araña y capturado por los orcos, así que Sam toma prestado a Dardo y la luz de Arendil y parte a buscarlo. Por el camino, en los túneles de ella la araña, vas encontrando a muchos soldados de Gondor atrapados dentro de telarañas. Si los liberas, se unirán a ti. En un momento dado, te encuentras con el propio monstruo arácnido. Tienes que tener cuidado porque es bastante posible que acabe con Sam en un momento, haciendo que pierdas la misión. La mejor estrategia es simplemente dar vueltas con el hobbit para que el monstruo te persiga y mientras los soldados irán atacando y disparando a la araña. Finalmente, podrás construir una pequeña base en las afueras de la fortaleza orca. Cuando tengas un ejército lo bastante grande, atacas y rescatas a Frodo. Con el portador del anillo a salvo, el señor oscuro está desesperado y lanza un ataque contra Minas Tiria. Tal y como me ocurrió en el abismo de Helm, defender está siendo bastante más complicado que atacar, ya que el enemigo mandará tropas sin descanso y también dispondrá de muchas catapultas que pueden destruir a tus arqueros fácilmente. Minas Tiria tiene muchísimos cimientos para construir edificios, y empiezas la partida con muchos recursos, así que en mi caso lo llené todo de torres defensivas, tanto en las murallas como en los anillos interiores. En un momento dado, Mordor trae al Grond, que es casi indestructible, así que poco puedes hacer para evitar que destruyan la puerta, y entonces todo se complica más. De todos modos fui capaz de resistir la invasión hasta que llegó la primera oleada de refuerzos, el ejército de Rohan. Que bien, si la carga no fue tan épica como en las películas, fue bastante útil para ayudarme a resistir. No obstante, los enemigos siguen llegando en oleadas numerosas, cada vez con más troll y más mumakil. Pero si consigues resistir unos minutos más, finalmente llega Aragorn con el ejército de los muertos, que en este caso duran varios minutos en lugar de unos pocos segundos, y con su ayuda lo destrozas todo sin problema alguno de una forma muy satisfactoria. Tras esto, el resto de la campaña del bien consiste en reconquistar las provincias de la Tierra Media a tu ritmo para conseguir mejoras y beneficios para los ejércitos. Cuando tengas ganas, puedes elegir la misión de atacar la Puerta Negra, pero antes aprovecho para liberar algunas provincias, así que si me disculpáis, tengo algo importante que hacer. ¿Gondor? ¿Dónde estaban cuando el Fold de Oeste cayó? Pues aquí estamos, Zeoden, aquí estamos. Bien, sigamos liberando la Tierra Media. Anda, mira, la región de Nurn. Pero eso está dentro de Mordor, debe ser un error, porque como todos sabemos... Pues vaya, parece que sí, sí que se podía. Pasamos ahora a nuestra última misión de la campaña, el asalto a la Puerta Negra. Esta última misión a estas alturas es terriblemente fácil. Ya tenemos a casi todos los héroes a máximo nivel y todos los poderes de la Estrella de la Tarde. Por si fuera poco, tenemos tres campamentos, uno de Rohan y dos de Gondor. El enemigo te irá atacando en oleadas, con muchos orcos y con diferentes tipos de enemigos. Primero Nazguls, después Trolls y después Hombres del Este, Mumakills y después una mezcla de todo. La cosa es que con muchos héroes bien poderosos y muchos exploradores con flechas de fuego no hay nada que se te resista. De todos modos, solamente con el poder de Aragorn de convocar al mini-ejército de los muertos, ya casi que da igual todo lo demás, porque el poder tarda menos en recargarse que el tiempo que tardan en enviarte oleadas nuevas. También, pasado un tiempo, vienen los refuerzos del ejército de Rohan, aunque como no me molesté en jugar con ellos, llegaron cuatro gatos mal contados. Así que simplemente siéntate y relájate. Y disfruta del final del juego. Aquí vemos como Frodo y Sam llegan al monte del destino, pero aquí no hay ni la más mínima sombra de duda, ni hay pelea contra Gollum, ni nada de nada. En este universo paralelo, Frodo tiene la sangre fría de hacer lo que Isildur no. ¡Arrójalo al fuego! Pues Auron y sus ejércitos han sido destruidos y el bien ha triunfado. Lo mejor de todo es que en las pantallas del final podemos ver una cuenta de los enemigos eliminados por cada héroe, poniendo fin a la rencilla entre Gimli y Legolas. Gana el elfo con 1685 enemigos contra solamente 484. Lo siento mucho, maese enano. ¡Ese solo cuenta como uno! Y ahora, como siempre, voy a pasar a explicar las cosas que me han gustado más y la que me han gustado menos. Realmente, el juego me ha parecido muy bueno, no tengo demasiado que criticarle, pero tampoco es perfecto. En temas de mecánicas me parece que tiene pocos fallos, le he encontrado algunos bug, como por ejemplo, no sé si esto os ha pasado a más de vosotros, pero en el modo historia, cuando juegas con Isengard, no te deja construir piqueros más que en un par de misiones específicas. En el resto de la campaña aparecen como bloqueados, no te deja construirlos. Esto es una joda, sobre todo porque la mayoría de las misiones de Isengard son contra Rohan, que mayormente te ataca con caballos, así que los piqueros habrían venido muy bien. Otra cosa que no es un bug, pero que me toca mucho las narices es el sistema de subir niveles de los edificios. Me explico. Para poder acceder a ciertas mejoras, como las flechas de fuego, es necesario que el edificio de los arqueros esté a nivel 2. Para subirlo a nivel 2 hay que construir muchos arqueros, normalmente 4 o 5 batallones. Esto no está mal en una batalla rápida, pero en el modo historia conservas los ejércitos entre misiones. Por lo tanto, os pongo un caso que me ha pasado más de una vez. Tengo mi ejército de exploradores con flechas de fuego, y por cosas de la vida me destruyen un batallón, así que quiero sustituirlo. Pero hay un problema, y es que para poder ponerle flechas de fuego tengo que subir el edificio a nivel 2, y para ello tengo que construir 5 batallones de arqueros normales. Pero como ya tengo un ejército completo hecho, apenas tengo límite de mando, y además yo no quiero para nada arqueros normales, quiero exploradores. Así que cada vez que esto ocurre, tengo que perder un montón de tiempo en fabricar los arqueros normales en grupos de uno en uno, y después mandarlos a que se suiciden para poder construir el siguiente, y así hasta que finalmente el edificio sube a nivel 2. Esto me parece un proceso innecesariamente lento y mal planteado en el modo historia. Podrían haber hecho que los edificios puedan subir de nivel pagando con recursos o de alguna otra manera. No sé si esto fue intencional o simplemente es que no se le ocurrió a los desarrolladores. Y bueno, casi todos los problemas que le veo al juego son más bien conceptuales, como este último. Son decisiones que tomaron en las mecánicas que no me parecen las más acertadas. Por ejemplo, no sé por qué en ambas facciones del bien y del mal hay un tipo de ejército que está obviamente más completo y equilibrado que el otro. Entre Isengar y Mordor, por ejemplo, Isengar tiene mejores tropas, con mejoras, máquinas de asedio, torres de defensa y más cosas que hacen que sea claramente superior. Al menos a mí, las misiones con Isengar me han resultado muchísimo más fáciles que las de Mordor, cuyas tropas normalmente tienen la misma resistencia que un papel mojado. Y para el colmo no te dejan ni construir fuertes, es decir, torres de defensa grandes como las que sí puedes construir con Isengar, por lo que defenderte con Mordor es un dolor. Con Gondor y Rohan pasa casi lo mismo. Con los primeros tienes un ejército equilibrado con infantería de varios tipos, varios tipos de arqueros, caballería pesada, armas de asedio, torres de defensa y fuertes que pueden mejorar, también murallas que permiten construcción no sólo de torres, sino también de catapultas, y edificios que permiten mejoras de economía, haciendo que tus granjas produzcan bastantes más recursos. Con Rohan, por el contrario, no tienes casi nada. No puedes ni construir fuertes en los asentamientos, demasiado que tienen torres defensivas pequeñas. Sí, es cierto que las tropas de Rohirrim no están nada mal, pero eso es todo. Comprendo que estas diferencias son conscientes para reflejar el estado de las facciones. Gondor es una ciudad poderosa próspera que lleva preparándose mucho tiempo para una guerra con Mordor, mientras que Rohan ha estado más protegida dedicándose a lo suyo, por lo que no tiene un aparato militar tan desarrollado. Lo mismo con Isengar y Mordor. Los primeros son el fruto de la planificación consciente de un poderoso e inteligente mago que quiere industrializar el aparato bélico del Señor Oscuro. Mientras que por el otro lado, Mordor es una facción que tiene tantísimos soldados y monstruos que no tiene que preocuparse por nada más que lanzar oleada tras oleada. No tienen que preocuparse en defender nada, su táctica es el ataque total. Comprendo todo eso, pero esto es un videojuego en el que tienes que cumplir objetivos y posiblemente jugar en modo multijugador contra más gente, así que no estaría mal que las facciones estuviesen más equilibradas. Y hablando de equilibrio, la mecánica de resistencias y debilidades que expliqué tampoco me parece la mejor opción, ya que para empezar no funciona bien. Las flechas de fuego lo matan todo a velocidades pasmosas, lo que te permite abusar de algunas tropas como los exploradores. También en el juego hay algunas unidades voladoras, concretamente Nazgul y águilas gigantes. La única forma de dañar a estos enemigos es con flechas o poderes especiales, pero han hecho que las flechas los maten rapidísimo. Es insultantemente fácil matar a un Nazgul en bestialada o un águila gigante. Y si para el colmo las flechas son de fuego, ya es visto y no visto. Comprendo que lo han hecho para intentar prevenir que abuses de estas unidades voladoras, que son muy poderosas, pero esto es ridículo. El rey brujo vale 8000 de recursos, eso es más que el precio de comprar un castillo y medio. Leches, déjame que abuse de él un poco, por ese precio me lo merezco. Por otro lado, los héroes a pie están todos rotísimos, ya que no tienen debilidades, tienen cantidades tremendas de vida y una vez que llegan a niveles altos son casi imparables, pero ten cuidado que no vuelen, que entonces se vuelven de papel maché. Pero pese a todo esto que he dicho, el juego me ha parecido una maravilla. La sensación general es realmente que estás librando una batalla por la Tierra Media. Los escenarios, aún con gráficos de la época, son muy detallados y están muy bien hechos. Eso unido al uso de la música original, las constantes referencias a la película que te muestran en la pantalla del minimapa, y también que muchas de las voces de los héroes son las mismas que las de los actores de doblaje de la película, hacen que realmente sientas que estás viviendo las escenas del propio film, logra transportarte de una forma muy inmersiva en la experiencia. También me gustan otros detallitos tontos, como que si tenías una buena tarjeta gráfica de la época, cosa que ahora cualquier ordenador puede hacer, cambiaba los gráficos de casi todos los edificios del juego, haciendo que no sean estáticos y que pasen a tener animaciones. ¿Qué está cultivando este tipo? Esas plantas tienen una forma que me resultan algo familiar. En definitiva, Batalla por la Tierra Media es un juego que 20 años después de su lanzamiento sigue siendo tan divertido y entretenido como el primer día. Los que no lo hayáis jugado y os guste el tema, os lo recomiendo muy fuerte, aunque desgraciadamente, como suele pasar en este tipo de juegos que usan materiales de películas y bandas sonoras, por temas de copyright ahora son muy difíciles de encontrar de forma legal. Así que tendréis que tener mucha suerte de encontrarlo de segunda mano o navegar en alta mar. También, incluso aunque lo tengáis original como es mi caso, es muy complicado de instalar y hacer que funcionen ordenadores con sistemas operativos modernos. Yo he seguido una guía que funciona muy bien, aunque os aviso que está en inglés y os dejo el link en la descripción. Así que, respondiendo a la pregunta, ¿sigue siendo un buen juego? Mi respuesta es que definitivamente sí. Y esto ha sido todo. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Si queréis ayudar a mi canal, considera darle a like, suscribirte y dejarme comentarios, aunque sea para decirme cosas feas, que ayudan mucho a posicionar el canal. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!